Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven para acá Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na, na, na Deja todo y ven para acá Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora Mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven acá Mueve tu cuerpo, ven acá Sentada La Deja Sentada 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 Mueve tu cuerpo, ven acá A Maeve tu cuerpo, ven acá En fin Sentada Estada Sentada 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 Estada Estada Ambla Sentada E Entrada M unter Y Entrada Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa'ca Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Y ahora, mi creadora Y ahora, mi creadora Call up, like I said I'm ever Like I said I'm a choo choo, choo choo Gracias por ver el video.